Yo me llamo Pello Torres Yo me llamo Pello Torres De un hombre maluco La mujer que a mí me gusta lluvia La tuenzo como un peruco Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Yo me llamo Peyote Torre Yo me llamo Peyote Torre Es un hombre manito Yo me llamo Peyote Torre Yo me llamo Peyote Torre